Iniciamos esta administración con un 87% del presupuesto de ingresos generado y un 82% en el presupuesto de ingresos. Esto nos da un margen todavía de un 5% de sobre recaudación sobre el gasto y comentarle que todavía con un superávit contable superior a los 100 millones de pesos. Así es como ahorita estamos recibiendo las finanzas. Aunque son meses difíciles siempre, del mes de septiembre a diciembre, los cierres siempre se tornan difíciles. Creo que la recuperación que se va teniendo en los ingresos propios ha sido buena, siempre la respuesta de la ciudadanía y en ese sentido, y el utilizar, seguir utilizando las herramientas como cadenas productivas, que es un factoraje, una fórmula que nos permite que gane el proveedor y gane el municipio, tanto en planeación como en flujo. Es decir, el proveedor con esto puede recuperar su cobro al instante y el municipio con ello puede programar su pago a los 30, 60 o 90 días que el plazo le convenga. No hay afectación ahorita, el flujo es apretado por la situación. Ha sido así durante los últimos dos años, pero hemos utilizado estas herramientas para poder salir adelante. ¡Gracias!